La familia siempre lo está esperando, Luis César Polanco. Disparos libres de hombres y no todos los hombres. Primeramente, buenas noches. Darles las gracias a ustedes y darle las gracias a todos nuestros fanáticos que vinieron hoy y se hicieron cita a la Gran Arena del Cibado para darnos el apoyo que en realidad necesitábamos esta noche. No fue ese gran día para ti en la ofensiva. Estuviste siendo muy vigilado por el equipo de Plaza Valerio. Me imagino que consciente por la peligrosidad tuya. ¿En qué te enfocaste en este partido? Aparte de esos disparos de calidad que hiciste, ¿en qué te enfocaste? Bueno, mi enfoque es, tú sabes que yo soy un combo guard que juego uno y juego la posición dos. Era más enfocarme en ayudar a Tormeyo. Tormeyo tiene unos problemitas, está medio adolorido. Y me enfoqué en que yo tenía que involucrar a los muchachos, ponerlos a ellos a jugar y tratar de hacer un juego rápido para que ellos se calentaran y se mantuvieran calientes en el juego y se mantuvieran en ritmo siempre. No vine hoy en realidad en hacer mucha ofensiva porque vine con ese objetivo. Pero a lo último vi que el juego se estaba medio pegando y quise ayudar en mi equipo y gracias a Dios las cosas me salieron bien. Plaza sale delante de 12 puntos, un primer cuarto. Sí, nosotros vinimos trabajando, tuvimos dos prácticas pesadas, tuvimos haciendo mucho planteamiento, el juego empezó medio pesado para nosotros, el equipo que empezó, empezó medio lento. Cuando yo entré puse un poquito de chipa, los muchachos cogieron ánimo, empezamos a correr, empezamos a dar unos buenos pases, el juego que nosotros sabemos hacer. Y ahí fue cuando cogimos ritmo todito. Entonces, gracias a Dios pudimos salir con la victoria. Luego de 10 partidos, 6 y 4, hay que esperar la jornada del viernes para ver si se pasa o no. El presidente de su club dijo al inicio de los entrenamientos, el día 20, de que antes del último juego había que pagarle a cada jugador. ¿Lo hizo? Claro, si el torneo se acaba el viernes, tenemos tres días de adelanto, ya nosotros no pagaron, nos han tratado increíblemente bien en este club, nos han resuelto, nos han dado palabras, nos han cumplido con lo que han dicho y nosotros como trabajadores, cuando trabajamos y nos tratan bien, venimos y hacemos el trabajo que estamos haciendo. Lo damos todo por el club, por nuestro barrio y vamos a seguir parando. ¿Cómo explica eso un torneo con una baja asistencia, un torneo con pocos patrocinadores y ahora el dinero de los jugadores aparece? Bueno, estamos muy contentos, primeramente porque nosotros sí cuando nos entregábamos antes, que era un problema para pagar el dinero.